¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 La historia del Padre los envolvía es ver la esperanza, ver la esperanza cuando ya se ha acabado, ver la esperanza cuando están a punto de firmar un divorcio, pero que se dejan tocar por la unción del Espíritu Santo. Fíjense que el tema que me tocó compartir el domingo en este retiro de matrimonios era sobre el Espíritu Santo y la vida matrimonial. Entonces exponía la enseñanza y terminábamos con una oración. Y una de las primeras cosas que les compartía a esos matrimonios es que muchas veces llegan los jueves a consejería a consultarme como psicólogo clínico familiar. Muchas parejas que están a punto de divorciarse, pero a medida de que hablan me doy cuenta y percibo a través del Espíritu Santo que su problema no radica en la relación matrimonial, sino que ellos ya llegaron enfermos desde sus hogares por una profunda falta del amor de papá y mamá, que es el amor afectivo. Entonces les decía que muchas veces nosotros pensamos que es el matrimonio el que nos ha dañado o es la relación con tu esposo, con tu esposa que te ha llevado a ese vacío, pero en realidad ya llegaste enfermo al matrimonio. Entonces en base a ese consejo y en el momento de la oración, hermanos, fue tremendo lo que el Señor hizo y cómo después de orar el Espíritu Santo les mostraba a esa niño, esa niña interior que necesitaba sanar y cómo lloraban esas parejas, cómo eran sanadas a través de la oración, a través de la palabra proclamada que es Cristo. Y fueron momentos fabulosos. Y el lunes me tocó comenzar un taller presencial también ahí en el Colegio de la Inmaculada, donde tuvimos alrededor de 200 personas. Felicito a esas 200 personas y fue fabuloso porque tuvimos jóvenes, tuvimos matrimonios, tuvimos familias completas, servidores de. Estuvieron los algunos de Legión de María, otros de lazos marianos, de la renovación carismática, de Maús, de Cursillos. Fue grandioso, fue ver a la iglesia a través de esas 200 personas y fue fabuloso. Yo iba para predicar una hora porque terminando de ahí yo tenía que devolverme a casa de ustedes porque tenía una prédica a través de Zoom para una parroquia allá en California, que era la semana de ejercicios cuaresmales y realmente fue fabuloso. Fue fabuloso lo que el Espíritu Santo hizo, como el Espíritu Santo le mostró a cada uno los huesos secos, esos huesos secos que nos habla la palabra de Dios, esa llanura de huesos secos donde muchas veces nosotros estamos buscando culpables y no estamos aceptando la solución que nos propone Jesús y muchas veces eso es lo que nos pasa. Estamos buscando culpables de nuestro pecado, estamos buscando culpables de esa falta de amor, estamos buscando culpables de ese vacío, de esos problemas, de esas adversidades, cuando lo más importante no es hallar un culpable, sino abrazar la solución que se nos propone que es Cristo. Y fue fabuloso, así que el próximo lunes terminamos con este taller. Para que ustedes también, por favor, se anoten cuando escuchen Taller de Sanación y Liberación, porque es tan importante vivir esos talleres como familia. Si ustedes supieran cómo se resuelve la vida cuando abrimos el corazón para ser sanados. El día de anoche estaba cenando en casa de Monseñor Giovanni Batista, nuestro obispo, y hablábamos de este tema de la sanación interior, qué tan importante es de ponernos frente a la luz del Espíritu Santo para que se disipen las tinieblas, qué tan importante es poner nuestra verdad, esa verdad que nosotros tanto peleamos, pero que en realidad es una verdad que está al fondo y el abismo es una mentira porque solamente la verdad es Cristo. Pero cuando tú te pones en la luz del Espíritu, se disipa toda mentira con la verdad de Él, se disipa toda oscuridad con la luz de Él, y es cuando empezamos a experimentar la vida en abundancia que Jesucristo nos ha ofrecido. Recordemos, el miércoles pasado hablábamos del tema de la conversión y tomábamos como base el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10, donde había dos propuestas. Jesús es muy claro, es muy claro, y no impone, sino propone. Y nos decía, el ladrón viene a matar y a robar. Aquí se refiere al chancludo, al demonio que Dios reprenda en este momento, pero también se proponía a Él como camino, verdad y vida. En cambio, mi papá me ha enviado para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hoy nos va a enseñar el Evangelio de San Marcos, porque recibimos muchos, muchos mensajes diciendo, hermano, ¿cuál es la solución de mi pecado? Y aquí el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo del 46 en adelante, nos va a proponer ocho pasos para levantarnos de nuestra miseria, para levantarnos de nuestro pecado, para levantarnos de nuestra enfermedad, de nuestra amargura, para levantarnos de nuestra depresión, en pocas palabras, para levantarnos de esa carita de chicle aplastado que traemos. Es hora de levantarnos. Recuerden que este domingo celebrábamos el cuarto domingo de cuaresma, donde el Papa nos decía, alegraos, que era un momento sobre la alegría en tiempo de penitencia. Y la liturgia nos explicaba que por qué es un tiempo de alegraos, porque vamos ya llegando a la meta, a la meta de la conversión. Y el primero que se beneficia cuando inicia un camino de conversión es quien lo inicia. Tumbémonos ese pensamiento de que le estamos haciendo un favor a Dios, convirtiéndonos, porque con nuestra conversión Dios no se beneficia. Claro, se alegra como papá, porque quiere nuestra alegría, pero no es que con tu conversión se agrande la grandeza de Dios. No, sin ti, sin mí, Dios es Dios. Pero quien sí sale dañado es cuando nosotros nos alejamos de Dios. O sea, nosotros sí salimos perjudicados porque nos alejamos de la luz y nos introducimos en las tinieblas que nos lleva a nuestra propia muerte. Por eso este evangelio es tan importante, repito, evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 en adelante, donde vamos a centrar el mensaje en este ciego Bartimeo, este ciego de Jericó que nos va a proponer ocho pasos para salir vencedores de nuestra miseria, para salir vencedores de nuestra desesperación, de nuestra depresión. Así que a tomar cuadernito, a tomar un lápiz, una pluma, porque vamos a iniciar este camino de liberación. Y miren lo que dice el texto. Estamos en San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Estaba en el camino Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo que estaba pidiendo limosna. Cuando se enteró que era Jesús de Nazaret, quien pasaba, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijeron, llámelo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Él de un salto se puso de pie y arrojó su manto. Y se acercó a Jesús y Jesús, dirigiéndose a él, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús le dijo, Jesús le dijo, el ciego le dice, maestro, que yo vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y empezó a caminar con Jesús. Palabra de Dios. Fíjense qué belleza. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Es Jesús. Es Jesús que saliendo de Jerico, se encuentra en el camino a Bartimeo, este ciego limosnero, que cuando se entera que Jesús empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero muchos trataron de callarlo, pero él gritaba más fuerte. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detiene. ¿Cómo sería ese grito que detiene toda la caravana? Jesús le dice a uno de los discípulos, llámelo. Llamaron entonces al ciego. De un salto se puso de pie, arrojó el manto y llegó a donde Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y aquel hombre le dice que recupere la vista. Y Jesús le responde, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante se puso a caminar con Jesús. Ahí vamos a descubrir ocho pasos para salir victoriosos en esta cuaresma. El primer paso, el primer paso y el más importante para poder llegar a cada uno de los demás es estar en el camino. Miren lo que dice el Evangelio de San Marcos, que este ciego estaba en el camino por donde Jesús iba pasando. Cuidado, porque la vida nos presenta y la sociedad nos presentan muchos caminos. Nos presenta el camino del odio, del resentimiento, de la envidia, el camino de la lujuria, el camino de la brujería, del espiritismo, del materialismo. Pero el único camino en el que nosotros vamos a encontrar la verdad y nuestra felicidad es el camino por donde está pasando Jesús. Hoy lo felicito a cada uno de ustedes porque decidieron sintonizar el 88.1 FM a lo largo de este día. O sea, han emprendido el camino, se han puesto en el camino por donde Jesús está pasando, porque eso es la voz de María. Es el camino por donde Jesús pasa, anunciando la buena nueva que es la salvación de tu alma, Carlitos. Es la salvación de tu alma, Jimena. Es la gran buena nueva que nosotros podemos escuchar y que ni el demonio no las puede arrancar porque nuestro Padre nos las presenta todos los días a través de la Eucaristía. Muerte y resurrección del Señor para que en Él, en Jesucristo, nuestro Salvador, cada uno de nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, el primer paso es estar en el camino. Bartimeo no estaba rascándose el ombligo en su casa, viendo las novelas, escuchando otras cosas que no le beneficiaban. Estaba escuchando la voz del Maestro en el camino por donde pasa Jesús. Ahora, no basta estar en el camino. Bartimeo empezó a gritar cuando supo que era Jesús. ¿Y qué empezó a gritar Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo les hago una pregunta. Por ahí, si se nos coló alguien que estaba dispesado, alguien que estaba, no sé, no entendió, no escuchó, estaba atento en otra cosa. ¿Bartimeo podía ver? No. Bartimeo no podía ver porque era ciego. Bartimeo no podía ver, pero no era sordo. Ojo con esto. No era sordo. Por eso, Bartimeo, en cuanto escucha que es Jesús el que está pasando, él recordó en ese momento que había escuchado que había sanado a diez leprosos. Él recordó que había escuchado que había sanado un paralítico que habían metido por el techo cuatro amigos. Él escuchó que había sanado a una mujer con flujo de sangre. O sea, Bartimeo no había visto un milagro de Jesús porque era ciego, pero había escuchado de los milagros de Jesús. Entonces, en ese momento se activó el segundo paso que es la fe. Y hago así porque la fe es un escudo, dice San Pablo. Entonces, el primer paso es estar en el camino por donde va pasando Jesús El segundo paso es la fe. Bartimeo tiene fe porque recuerda los milagros de Jesús. Tercer paso, no basta la fe. Tercer paso, ¿de dónde sacamos el tercer paso? De la oración que dirige Bartimeo. ¿Y cuál es la oración? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La oración, por eso hago este signo. Primer paso, estar en el camino por donde va pasando Jesús. Segundo paso, tener fe. Tercer paso, hacer oración. ¿Pero qué sucedió cuando Bartimeo empieza a orar? Todo mundo, corríjanme, corrígeme si estoy mal, Gilberto, corrígeme Gustavo, Josecito, corrígeme si estoy mal. Dice el Evangelio que todos le empezaron a echar porras y le decían, ánimo, Bartimeo, grítale más fuerte a Jesús. ¿Eso hacían, Pedrito? No, trataron de callarlo. Ojo, trataron de callarlo. Y eso es un signo cuando estamos haciendo una oración correcta porque van a surgir voces que te van a decir ¿para qué oras? ¿Para qué perseveras? ¿Para qué pides? Si nada va a cambiar. ¿Y qué fue lo que hizo Bartimeo? Se fue llorando como todo ecuatoriano a una esquina a decir, ay, nadie me quiere, pobrecito yo. Como buen mexicano se puso a decir, ay, todo mundo me da la espalda. No, a Bartimeo no le importó. Bartimeo, dice el Evangelio de San Marcos que gritaba mucho más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, el cuarto paso de ahí lo sacamos que quiere decir perseverar. ¿Cuál es el cuarto paso? Perseverar. Primer paso, estar en el camino. Ahí estaba Bartimeo segundo paso, tener fe. La fe es un escudo. Tercer paso, hacer oración. Cuarto paso, perseverar. Perseverar. Porque cuando tú empiezas a orar correctamente, va a haber voces que te van a decir para qué oras, para qué lo intentas, para qué lo haces, como en este tiempo de cuaresma, para qué vas y te confiesas, para qué ayunas, para qué cortas con el pecado si pasando la cuaresma vas a volver a abrazar el pecado. Mejor no seas hipócrita, no lo hagas. Mentiras. Tú tienes que perseverar porque tu victoria no está en tu pecado. Tu victoria está en Jesucristo que te libera del pecado. Amén. Ahí es donde radica la victoria. Ahí es donde nuestros corazones toman toda esa unción del Espíritu Santo para llegar a la meta. Ah, pero no basta perseverar. Miren lo que sucedió. Bartimeo perseveró y fue tanto que detuvo la caravana. Jesús se detiene. Oye, hermano, ponerse en ese contexto porque dice el Evangelio que llegaron a Jericó más tarde cuando Jesús salía de ahí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Cuando nosotros escuchamos en cualquiera de los cuatro evangelios que se habla de multitud es porque no se podían contar. Pero Bartimeo en la perseverancia detiene la procesión. Jesús se detiene y le dice a uno de los discípulos llámale, llámale para que ya no esté gritando. Entonces van y le dicen te está llamando, te está llamando. Corríganme, Pedrito. ¿Qué dice el Evangelio? Que en ese momento fueron y le dijeron eh, te está llamando y Bartimeo le dijo a los discípulos dile a Jesús que me aguante media hora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso fue lo que hizo Bartimeo. No, pero lo podía haber hecho porque Bartimeo era limosnero y si el Evangelio de San Marcos dice que había una gran multitud quiere decir que esa tarde para Bartimeo el negocio estaba bueno. Entonces Bartimeo dijo si Jesús no me sana por lo menos junto para la operación de los ojos. Siempre tenemos un plan B porque no le creemos a Jesús y tenemos que aprender a poner nuestra mirada y nuestra esperanza en Jesucristo que Él es fiel a sus promesas que Él es fiel a lo que nos ha prometido entonces Bartimeo en ese momento obedece ese es el quinto paso y pongo la manita en el corazón obedecer y quién es nuestro modelo modelo de obediencia nuestra madre la Virgen María lo acabamos de celebrar en la anunciación esa fiesta tan bella que tuvo y que tuvimos en nuestra iglesia católica el momento del sí de nuestra madre la Virgen María que yo lo compartí el sábado en Jóvenes de María bajo la unción y fue fenomenal esa enseñanza que hoy la voy a compartir en nuestro taller a través de Facebook a las nueve de la noche en vivo con el nombre Omar Jesús ahí la pueden ver que va a estar tremendo ese tema entonces ¿qué es lo que hace Bartimeo en el quinto paso? obedecer obedecer ¿y cómo obedece? deja de hacer lo que está haciendo deja de hacer lo que está haciendo no le importa que haya habido mucha gente para recoger mucha limosna es lo que quiere su sanación entonces miren lo que dice en ese momento se levantó de un salto o sea obedeció primer paso estar en el camino segundo paso tener fe tercer paso hacer oración cuarto paso perseverancia quinto paso obedecer pero no basta obedecer hay un sexto paso muy importante para lograr llegar a la meta que es arrojar el manto arrojar el manto hermanos ¿y qué representaba el manto para Bartimeo? este es mi pañuelo que en este momento es lo más importante para mí porque está haciendo calorcito aquí en el estudio parece que ya Santiago me apagó el aire pero está bien hay que hacer penitencia en esta cuaresma entonces para Bartimeo para Bartimeo el paño era importante porque era su herramienta de trabajo cuando él pedía limosna él se ponía así y aquí echaban las moneditas entonces como era ciego ya nomás hacía así y lo guardaba pero imagínense en la noche en el desierto ese paño era su cobija para taparse del frío era con lo que se cubría el frío pero también el día el sol o sea para él el paño era importante pero usted se imagina cómo habrá estado ese paño todo percudido todo sucio todo roto cuando él descubre que es el dueño de la fábrica de los paños de seda quien le llama en ese momento él renuncia y arroja ese manto ese manto que representa en tu vida y en mi vida el pecado porque cuando el señor te llama él quiere que te despojes de todo porque no puede haber una barrera no puede haber nada que los desuna entre él y tú no puede haber una barrera entonces Bartimeo renunció al manto aquí la gran pregunta es cuál es el manto al que tú y yo tenemos que renunciar y miren la palabra de Dios es bien clara es bien clara en esto que nos dice a través de Bartimeo en ese momento arrojó el manto pero también la iglesia que es madre y maestra nos clarifica qué significa el manto y mira lo que dice en el numeral 1458 la iglesia católica en el catecismo en el numeral 1458 para que no andemos buscando fórmulas mágicas Bartimeo fue obediente Bartimeo arroja por decisión personal el manto repito porque descubre que frente a él está el dueño de la fábrica de los mantos frente a él está el que le puede dar un manto limpio oliendo rico no percudido no roto no vendá el manto de la esperanza el manto de la salvación el manto de la liberación el manto de la sanación cuando tú renuncias a tus mantos él te proporciona un manto que viene a dignificarte pero no es mágico es una decisión personal y miren este catecismo en este numeral es bien claro me encanta el hombre y el pecador son por así decirlo dos realidades cuando oyes hablar del hombre es Dios quien lo ha hecho cuando oyes hablar del pecador es el hombre mismo quien lo ha hecho destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que él ha hecho cuando comienzas a detestar lo que has hecho entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas hermano aquí no hay fórmulas mágicas aquí es reconocimiento de pecado tomar decisiones para que Dios pueda salvar lo que él ha hecho Dios quiere salvarnos pero jamás va a imponer un proyecto de salvación por eso repito la frase de San Felipe Neri a menudo el hombre es el carpintero de sus propias cruces sufres porque quieres te va en la vida porque tú quieres el color que tiene tu vida es el que tú escogiste no vengas a culpar a Dios de tus frustraciones de tus envidias de tus amarguras de tu pobreza un material porque hasta allá repercute el pecado si nosotros camináramos en la voluntad del Padre otra vida tuviéramos y nuestra vida no es que fuera exenta de problemas de enfermedades de adversidades pero nos estaríamos dejando guiar por el Espíritu Santo que nos da la sabiduría vuelvo a leer este numeral el hombre y el pecado son por así decirlo dos realidades cuando oyes hablar del hombre es Dios quien lo ha hecho cuando oyes hablar del pecador es el hombre mismo quien lo ha hecho destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que él ha hecho que fue lo que hizo Bartimeo se deshizo de un manto podrido que dio hondo roto que le iba a recordar el pasado el manto del pecado renuncia porque frente a él está el que le puede dar cualquier manto que dignifique su vida entonces cuando tú comienzas dice la iglesia estamos en el numeral 1458 cuando tú comienzas a detestar lo que has hecho o sea cuando hay conciencia de pecado por eso les decía el próximo miércoles que Dios ama al pecador pero no el pecado ojo con eso porque podemos confundirnos y muchos podemos faltar a la caridad con ese precepto de que no hables del pecado no hables de esto porque se va a ofender la persona no digas de esto no hermano donde queda la caridad por la salvación del alma del hermano o sea no se le está juzgando repito Dios ama al pecador pero no el pecado cuando comienzas vas a detestar lo que has hecho entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas el comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas haces la verdad y vienes a la luz entonces él renuncia al manto ahora que obtiene por ese sexto paso que la renuncia al manto llega donde Jesús séptimo paso saber pedir o sea ya no hay una barrera entre Jesús y Bartimeo y es cuando Jesús en este séptimo paso que lo he titulado saber pedir y esta es la señal miren saber pedir porque a veces pedimos lo que no nos conviene Bartimeo le dijo directamente no le dijo con rodeo si tú puedes si tú quieres y no vuelvo mañana Jesús que yo vea si Bartimeo hubiera sido un morboso usted cree que el Señor le devuelve la vista se la devolvió porque sabía que era de de que tenía carácter porque si no lo deja ciego y lo prefiere en el cielo ciego que en el infierno con que recobrar a la vista entonces tenemos que saber lo que pedimos porque no todo lo que pedimos nos conviene hay un dicho en un estado en un departamento de México que dice que Dios no le da alas a los alacranes cuidado a veces Dios no nos da lo que le pedimos porque lo que le estamos pidiendo nos va a llevar a nuestra propia condenación porque si teniendo poco lo miramos de 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 hombros para arriba al Señor ahora imagínense que nos concediera todo lo que le pedimos nos íbamos a hinchar íbamos a tronar como pelotas entonces el Señor no quiere nuestra condenación entonces el octavo paso o sea él recobra la vista Jesús le dice vete tu fe te ha salvado y el octavo paso el más importante para perseverar sano que es lo que dice el evangelio y al momento recuperó la vista y se fue a rascarse el ombligo a su casa eso dice no fíjense lo que dice y al momento recuperó la vista y empezó a caminar con Jesús saben cuál es el octavo paso ser testigo de Jesús no podemos tomar a Jesús como una aspirina que solamente cuando nos duele algo lo invocamos y lo llamamos sino si de él hemos recibido la sanación si de él hemos recibido la liberación no podemos más que emprender el camino con él y convertirnos en sus discípulos y ser discípulos de esperanza para los demás no podemos ser mal agradecidos hermanos yo se los compartí a esos 200 hermanos este lunes y les decía ojo no hemos terminado el curso tenemos que perseverar porque recuerden que cuando el demonio ve limpia la casa donde el señor ha echado a muchos demonios pero si el demonio ve que está limpia la casa y no hay guardianes no solamente vuelve el espíritu que fue echado de ese corazón sino vuelve vuelve con un ejército para apoderarse de ese corazón nosotros no podemos caer en esa en esa trampa de ser llaneros solitarios se acuerda de esas películas por lo menos allá en México había un personaje que se llamaba el llanero solitario que siempre ganaba solo la iglesia siempre nos ha enseñado pero sobre todo Cristo que tenemos que ser llaneros solidarios no podemos caer en un sectarismo y hacer una capilla en nuestra iglesia y apartarnos del corazón de los hermanos se crece en comunidad se crece en parroquia por eso la voz de María convoca constantemente a los voluntarios ¿por qué? porque somos iglesia o sea no podemos caminar como llaneros solitarios tenemos que ser llaneros solidarios tenemos que caminar como iglesia tienes que adherirte a tu movimiento en tu parroquia caminar para que el otro no venga y te tumbe entonces a ver antes de orar vamos a recordar primer paso estar en el camino el camino por el que pasa Jesús segundo paso tener fe la fe es un escudo tercer paso hacer oración cuarto paso perseverar quinto paso obedecer sexto paso arrojar el manto séptimo paso saber pedir porque no todo lo que pedimos nos conviene y último paso ser testigos de la gloria del Padre convertirnos en auténticos discípulos de Jesús no está escrito pero yo me imagino que cuando Jesús decía yo sano a los ciegos en ese momento Bartimeo le jalaba y le decía deja hablo deja doy mi testimonio porque no podemos callar lo que hemos visto lo que hemos escuchado pero sobre todo no podemos callar lo que nuestro corazón ha experimentado no nos podemos callar hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo porque les decía los felicito porque están en el camino tienen prendido el 88.1 este es el camino por donde pasa el Señor la voz de María segundo están escuchando están en el camino porque tienen fe porque han orado porque han perseverado porque han obedecido pero vamos hasta el manto cuál es el manto que tú tienes que dejar cuál es el manto al que tienes que renunciar para poder pasar al séptimo paso que depende de Jesús que quieres que haga por ti Carmelita que quieres que haga por ti Jimena que quieres que haga por ti Roberto que quieres que haga por ti Sergio que quieres que haga por ti Xochitl pero hay que despojarse del manto tenemos que despojarnos de ese manto cuál es ese manto hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo porque nosotros podemos tener desde nuestra humanidad que somos muy valientes para defendernos y justificar nuestro pecadito hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos venga a clarificar que nos venga a revelar la verdad para que la verdad nos haga libres y que Él con su luz venga a disipar toda tiniebla para descubrir cuál es el manto al que hoy estamos llamados a renunciar y vamos a iniciar esta oración en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén hoy queremos pedirte amado Espíritu Santo que con tu luz nos des la gracia de poder salir de nuestras tinieblas hoy te pedimos que con tu verdad vengas a iluminarnos para salir de nuestra mentira hoy queremos pedirte Espíritu Santo que vengas a desenmascarar nuestro propio yo porque hoy queremos renunciar a esos mantos esos mantos que nos impiden llegar a Jesús esos mantos que nos impiden apropiarnos de nuestra propia felicidad esos mantos que nos impiden apropiarnos de nuestra propia sanación Espíritu Santo iluminanos porque hoy queremos ser regenerados en Cristo hoy queremos ser sanados en Cristo hoy queremos ser liberados en Cristo hoy escuchamos nuevamente esa palabra que le dijo Jesús a aquel hombre que tenía 38 años de estar paralítico quiere sanar quiere sanar pero hoy no queremos dar justificaciones queremos reconocer nuestro manto y queremos renunciar Espíritu Santo a esos mantos que nos tienen esclavos mamita María intercede para que la obra que ha empezado nuestro amado Jesús culmine en este tiempo de cuaresma y deja que este canto que te va a impulsar a renunciar a tus mantos hoy sean una plataforma para que puedas decir si Señor quiero sanar sopla Espíritu Santo que te va a impulsar y que te va a impulsar Descendiste por mí Asumiste mi condición Inexplicable es tu amor Tu gracia me salvó Azotado por mí Sometido por mi maldad He traspasado tu corazón Y ahora puedo ver Que en verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres el que me salvó En verdad eres Jesús Te adoro a ti Azotado por mí Sometido por mi maldad He traspasado tu corazón Y ahora puedo ver En verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres el Hijo de Dios En verdad eres Jesús En verdad eres Jesús Te adoro a ti Te adoro a ti Jesús En verdad eres el Hijo de Dios en verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti, te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti.